6 de la mañana, 44 minutos. Tenemos parte del PCM, ejecutivo por supuesto, que autoriza la reapertura gradual del sistema donero terrestre para el tránsito de personas en el territorio hondureño, mismo que comenzó ya a partir de esta semana. Y que vamos a conocer de cerca también la opinión de los sectores económicos del país. Pero le presento en pantalla esta mañana los requisitos. Son casi los mismos de lo que se aprobó precisamente para el tránsito de personas en autorización de las vías aéreas. Mucha atención a los requisitos de ingreso al país para nacionales y extranjeros. Los pondré en pantalla para que usted los contemple, amigo televidente, aquí en El Matutino. Número 1. Presentar resultado negativo de la prueba PCR, reacción en cadena de la polimerasa para el COVID-19 en tiempo real, realizado en periodo no mayor de 72 horas antes del ingreso al país. En su defecto, presentar resultado negativo de la prueba rápida para el COVID-19 con un mínimo de expresividad del 85% y sensibilidad del 98% realizado en periodo no mayor de 72 horas antes del ingreso al país. Número 2. En el caso de viajeros procedentes de otros continentes, deben presentar el resultado negativo de la prueba COVID-19. Número 3. De acuerdo con lo indicado en los numerales 1 de los artículos realizados en el país de procedencia en un periodo no mayor de 96 horas antes del ingreso al país. Número 3. Los conductores y tripulación del transporte terrestre internacional para pasajeros deben presentar el resultado negativo de la prueba COVID-19. Número 4. Los extranjeros o nacionales que utilicen a Honduras como tránsito para viajar a otro país de la región centroamericana deben presentar resultado negativo de la prueba PCR para COVID-19. Número 4. En tiempo real, realizada en un periodo no mayor a 72 horas antes del ingreso al país o cualquier otra prueba de COVID-19 negativa que sea requerida y aceptada por el país de destino o tránsito. Número 5. Uso obligatorio y permanente de la mascarilla. Número 5. En caso furtuito o de fuerza mayor, los viajeros que no presenten prueba COVID-19. Número 6. En los términos y condiciones enunciadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, se someterán a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional, quien emitirá opinión clínica en relación con el diagnóstico que permita o no el ingreso del viajero de manera excepcional, sometiéndose el viajero a cuarentena obligatoria según determina la autoridad sanitaria. Número 7. Todos los viajeros deben obligatoriamente completar sus datos en línea que aparece precisamente ahí, en pantalla, el prechequeo migratorio, fecha de vigilancia epidemiológica y declaración jurada que se someterá a las disposiciones sanitarias del país, formulario de la declaración jurada regional del viajero para tal efecto. Número 8. Identificarse con su respectivo documento válido y vigente, requisitos de salida del territorio hondureño para nacionales y extranjeros. Número 9. Puso obligatorio y permanente de la mascarilla. Número 9. Completar sus datos en línea. Número 9. Preregistro migratorio y formulario de declaración jurada regional del viajero. Número 9. Identificarse con un documento válido y vigente. Número 9. Cumplir con los requisitos de ingreso al país de destino. Esto es lo que le damos a conocer en primicia informativa a usted. Parte del PCM que va a ser publicado en las próximas horas por parte del gobierno de la república sobre el ingreso de extranjeros al territorio hondureño, sobre el tránsito de personas, tanto nacionales como extranjeras, al territorio hondureño. Tendrán que presentar cualquiera de las tres pruebas que mencionamos. No mayor de 72 horas de haberse realizado o antígeno o prueba rápida o prueba PCR, sino entonces será sometido a cuarentena y una opinión clínica va a determinar su permanencia en el territorio hondureño. Meilin Paola Cotto, ¿qué opinan los empresarios sobre el tema? Buenos días.